Va a ser Juan Domínguez el encargado de votar la falta. Ahí están expectantes. Vamos al balón al área. Bueno, la que tuvimos ahí, que ocasión más buena. Tuvo el Real Unión ahí, el balón de vino a Azcoiti. Un balón muy cerrado que sacó Juan Domínguez. No pudo hacer nada a la defensa del Atlético de despejar la pelota. Arnaez aquí en banda izquierda. Toca nuevamente a Arnaez, que sube muy bien la banda. Cuidado, Williams. Cuidado, Williams. Zapatazo buscando ahí el palo corto. Zapatazo que tuvo que estirarse. Sissotermin. Para atajar esa pelota que llevaba veneno. No iba mucha fuerza, pero... Azcoiti va a meter el balón al área. A ver si encuentra ahí a Juan... Perdona, Hugo. Hugo, Sáizar. Sáizar va a pegar para Zapatazo. ¡Ay, qué pena! Buena jugada ahí entró Hugo y Sáizar. Yo me lo como, yo me lo guiso. Y Sáizar que le pegó muy escorado el balón por encima del arguero de la portería que defiende Arrizabalaga. Metros por delante. Balón al área. Sáizar que la colcha con el pecho. ¡Vega! Bueno, que tenemos el punto de mira. Lo tenemos. ¡Madre mía! Ahí nuevamente el tiro de Vega. Con la izquierda, balón que se fue por el... Que toca a Geray. Geray toca sobre Hugo. Hugo la va a poner. La pone al área. Balón. ¡Qué zapatazo! Le pega a Vega. Pero sí, mal orientado. Muy buena ese balón que ponía desde la derecha Hugo Rodríguez. Y Zapata. Vamos a ver, creo que es Merino. Ahí el que avanza metros. Con esa potente zancada que tiene. Balón que queda suelto. ¡Madre mía! ¡Madre mía! La ocasión más clara del juego. La tuvo. La tuvo a Queche en esa jugada. En esa jugada de Merino por banda izquierda. Dejó pasar la pelota. 30 minutitos. Bueno, que quedan 15 minutos aquí en el estadio. Vamos, el tiempo añadido. Mira, balón, balón, balón. Hugo, Hugo, Hugo. Ponla, ponla. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Hugo Rodríguez! Él la pisó, la controló y la colocó allí donde no pudo llegar. A Rizabalaga para marcar el 1-0 para el Real Unión. Estamos solitos. Mira, mira. Vóltela por medio. Ahí está Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez. Vamos a ver si nos vamos al área. Hugo Zapatazo. ¡Qué bien le golpeó! ¡Zapatazo! Zapatazo de Hugo Rodríguez que tuvo que repeler ahí como pudo. A Rizabalaga mandando el balón a córner. No, sobre todo satisfacción por estos jugadores. Yo creo que el partido seguramente no haya sido el mejor de los últimos partidos que hemos jugado en casa. Pero yo creo que los jugadores vuelven a demostrar cada día que son grandes. que a pesar de todo, bueno, pues hoy salen al campo con muchísimas cosas en contra y, bueno, pues consiguen ganar un partido contra, a mi modo de entender, uno de los mejores equipos del grupo. Un equipo que va a ser capaz de, seguro, estar en esa promoción para ascender y, bueno, sobre todo muy contentos porque creo que lo merecíamos desde hace unas jornadas. Se nos estaba resistiendo muchísimo. Creo que todos, sobre todo esta semana, ha sido muy dura para todos y muy contentos sobre todo por ese vestuario que seguro que lo ha pasado mal esta semana. Sí, sabíamos que, bueno, que otra vez era una final. Ese gol nos daba muchas opciones de llamarnos el partido porque estaba siendo un partido muy igualado, con poquitas ocasiones de gol, con, bueno, con mucho juego directo. El campo no te deja mucho más. Pero sí, ese gol nos daba esperanza para que los tres puntos se caigan en casa y, bueno, pues yo creo que dar un paso muy importante. Nada, yo creo que sobre todo volver a estar en marcha, ¿no? Yo creo que este equipo ahora se va a volver a creer que puede ganar en cualquier sitio. Después de la racha que atravesábamos, pues quizá lo veíamos muy lejos esa victoria. Bueno, ahora ya la tenemos y podemos pensar en estos partidos que nos quedan, yo creo que de otra manera. Nos han pasado muchas cosas, que tenemos muchas cosas detrás, pero nada, nos vamos a centrar en lo que nos queda. No quiero mirar mucho más atrás. Creo que hemos hecho partidos en casa para poder estar mucho mejor de los que estamos, para poder haber sumado más puntos. Pero, bueno, la realidad es que no lo hemos conseguido. Quizá no hemos tenido ese pelín de suerte, aunque la hemos buscado. Y, bueno, pues hoy yo creo que ya tocaba y que quizá sí hemos tenido ese punto de fortuna para hacer ese gol que nos da tres puntos muy importantes. Con puerta cero, con una sensación de que todos van, de equipo. Bueno, yo creo que va a estar satisfecho. Ahora sobre todo recuperarnos bien, porque el equipo ha hecho un esfuerzo. Había tres, cuatro jugadores, bueno, mandándonos al banquillo a ver cuánto quedaba. Que estaban, entonces, nada, intentar recuperarnos lo mejor posible para afrontar ese partido otra vez como este, ¿no? Con la intención de volver a sumar. Fuera de casa, creo que a lo largo del año hemos demostrado que podemos sumar en cualquier lado. O sea, que con la idea de ir a Baracaldo y pensar que podemos hacer también otra victoria.